El domingo del pasado, no el que pasó, sino el antes, hablamos acerca de una palabra de un profeta, de un hombre de Dios, en la cual dijimos en ese momento, en esa oportunidad, acerca de lo que Dios está haciendo, y nos hablamos allí de lo que representaba esa bendición en cuanto a la óptica, la visión y la percepción de un hombre de Dios, de un profeta, de un instrumento de Dios. Vimos algunas enseñanzas muy puntuales, y el Señor, pues, habló en ese momento de lo que representaba lo que nosotros debemos tener como ministerio, como iglesia, pero también como ministerio que Dios nos ha confiado, una responsabilidad que Dios nos ha confiado una parte de su obra, ha llamado para un propósito específico, y qué hermoso es poder ver cómo Dios nos hablaba en esa oportunidad acerca de lo que Dios, la óptica que debe tener un hombre de Dios, la percepción que debe tener un hombre de Dios. Y hoy, quiero hablar, seguir hablando de este personaje llamado Elías, un personaje muy conocido, un hombre en la cual Dios usó mucho, en la cual también hay profecía extraordinaria en la cual Dios, un personaje en la cual Dios trató, y de hecho en la transfiguración apareció Moisés, y estaba allí Jesús, y habla también en la profecía acerca que vendría el espíritu de Elías, y todo esto, un gran ministerio tenía este varón de Dios, este hombre de Dios, este hombre en la cual Dios lo había marcado, y lo había señalado como profeta de Israel, en un tiempo de mucha crisis, Dios había señalado a Elías como el profeta del reino del norte, Israel, y estaba allí en una época de un reinado de un personaje, un rey malvado, que se dejaba manipular por Jezabel, y todo lo que, ahí no se sabía que era el rey, o el rey acá, o la reina Jezabel, porque bíblicamente hablando, en todas las partes de la Biblia, aparece acerca de cómo Elías, perdón, acá, le daba, le daba, como decir, información, a esta, y le daba sus detalles y cosas, a esta mujer llamada Jezabel. Detrás de una silla de autoridad, estaba el espíritu Jezabel, y es allí donde debemos tener la percepción espiritual, y hoy Dios nos va a enseñar cosas nuevas, díganle conmigo, Dios me va a enseñar cosas nuevas, díganle y prepara tu corazón, porque hoy Dios nos va a enseñar cosas muy buenas y muy puntuales, en nuestras vidas. Nunca descanse usted en los milagros pasados, nunca descanse usted en lo que hizo ayer, nunca descanse en lo que pudo haber hecho los meses atrás, las semanas atrás, los logros que pudo haber tenido, los meses pasados, no se, no descanse en ellos, sino que usted descanse en el Dios que permitió que usted hiciera esos milagros, porque Él es el Dios mío, es el Dios de poderos, de tal manera que no debemos estar contemplando lo que hicimos ayer, debemos estar, es con expectativa de lo que yo puedo hacer hoy, amén. Ayer ya pasó, eso ya es testimonio, ya eso es pasado, ahora extendámonos a lo que está hacia adelante, una vida cristiana activa, poderosa, que no vivamos una vida de recordar las cosas que hicimos ayer, recordar lo que Dios hizo con nosotros hace tres meses, lo que nos importa a nosotros es lo que Dios está haciendo hoy con nosotros. Díganle a la persona que está a su lado, no estando lo que hizo ayer, dígansele a mí, sino lo que Dios está haciendo hoy contigo. Señálelo, díganle a mí, lo importante es lo que Dios está haciendo hoy contigo. Amén. Es lo que Dios hace hoy, es lo que el Señor quiere mostrar y revelarte a tu vida todas estas cosas. Y quiero que vayamos allí a Primero de Reyes, capítulo 19, y vamos a estudiar, esta sería la segunda enseñanza acerca del profeta Elías, y vamos a estudiar esta segunda enseñanza, la primera enseñanza se tituló La óptica de un profeta, de un hombre de Dios, y hoy estaremos hablando acerca de este personaje allí en la Palabra de Dios, acerca de lo que Dios va a hacer con nosotros a través de esta Palabra y nos va a bendecir. Y me gustó este capítulo porque de verdad tiene una gran enseñanza para los hombres de Dios, para las mujeres de Dios, para los que tienen propósito, los que tienen llamado, los que tienen en su vida un camino por delante en el cual Dios lo ha señalado. Cuando Dios nos señala y cuando Dios nos marca y nos da un llamado, entonces estamos y aceptamos ese llamado y aceptamos ese reto de Dios, entonces estamos asumiendo qué? Responsabilidad. Digan conmigo, como hombre de llamado, Digan conmigo una mente, como hombre de llamado, Asumo responsabilidad. Dígalo a ti, a lo que está a tu lado, tenemos responsabilidad, porque Dios nos ha llamado. Quiero que se internalicen 10 espíritus. Digan conmigo, Digan conmigo, Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la Palabra, el poder de la Palabra, la Palabra, la Palabra, la Palabra, la Palabra, se hará, se hará, se hará, se hará, de mi vida, de mi vida, y nunca seré el mismo, y nunca seré el mismo. Amén. Amén.